Hola, hola, ¿qué tal? Hoy tenemos un live con Carlita y Meche de Carla Ribeiro Bodas. Es una empresa ya de bastante trayectoria en el mundo de los eventos, que he tenido la oportunidad de conocer, de trabajar ya varias veces. Y me animé a invitarlas porque de verdad considero que son súper buenas en lo que hacen. Y quiero compartir cierta información con ustedes. Voy a esperar un ratito que se conecten un poco más para también invitarle. Gracias a Jesús, a Cé López, Javier. ¿Cómo estás, Karen? Gracias, gracias por unirse al live. Hoy tenemos algo que compartir, súper importante para ustedes. Así que si también tienen algunas preguntas, pueden ir dejándolas para poder ayudarlos con cualquier duda. Hola, Javier. Hola. Hola, Mayra. Gracias, gracias por conectarse. En un ratito ya estoy invitando a Carla y Meche para poder contarles un poco de su experiencia en las bodas. Ahí está. Ya se unió. ¡Hola, Grace! ¿Cómo estás? Hola, Mayra. ¿Cómo están? A ver. Luciana. O Lucía, perdón. Lucía Mendiola. Como les comenté, si es que alguien tiene alguna duda, por favor vayan dejándolo por aquí. Ahorita voy a agregar a Carlita. A ver, creo que hay un problema. Creo que se salió, porque no la puedo agregar ahorita. A ver. Sí, creo que se salió. Hay que esperarlas un poquito y las voy a agregar para compartir un rato con ustedes. Como les vuelvo a decir, si tienen por ahí alguna duda que quieren dejarle a Carlita o a Meche, por favor vayan escribiendo aquí. Ah, ya está. Ahora sí, ahora sí puedo agregar. Ya les mandé invitación, así que vamos a esperarlas. Uy, salió que rechazó. A ver, otra vez. Otra vez, Carlita. Salió que rechazaste la invitación hace un ratito. Ya está, parece que ya. Ahora sí, ahora sí, Carlita. ¿Cómo estás? Ahora sí. Había escuchado la invitación. A lo mejor en internet estaba fallando. Ahora sí, ¿sí me escuchan bien? ¿Me ven bien, chicas? Sí. Perfecto. Bueno, bienvenida, bienvenida Carla, bienvenida Meche. Gracias, gracias por aceptar la invitación. ¿Les parece si esperamos un ratito que se conecten un poco más y empezamos? Sí. ¿Sí? Ya. A ver. Claro. Claro. Ya, creo. Vamos a esperar un ratito. Podemos ir conversando de repente como que esperamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les está yendo durante la cuarentena? Nada, como te comentaba, hace un rato que conversábamos, en verdad, días de mucho aprendizaje, ¿no? Meses de un montón de aprendizaje, en realidad, por lo menos en mi caso, han sido estos meses, bueno, para compartir bastante en familia, verle el lado positivo a todos, aprovechar que no hay bodas los sábados y poder estar en casa con mis enanos, ¿no? Claro. Cuesta un poco, ¿no? O sea, y por un lado extrañamos los sábados con bodas, pero por otro lado partimos más con la familia, entonces es ahí. Y ahorita estamos descansando, pero ya con ese rejime. Te encuentras como que... De hecho, aprovechas un montón y disfrutas estar en casa con la familia, pero por otro lado necesitas que corres y esa adrenalina que solo los sábados te da el hacer una boda, ¿no? O sea, ese corazón que te está pero latiendo a mil y corriendo todo el tiempo. Y hace falta ese correteo, esa adrenalina de los fines de semana. Sí, sí. ¿Tú qué tal, Mechita? ¿Cómo te está yendo a ti? En realidad ha sido todo un proceso, ¿no? El inicio, de hecho, tranquila. Ha sido por etapas, ¿no? Y ahora ya, de hecho, más activa, viendo algunas cosas propias que yo tengo, así que correteando ahorita con todos los proyectos, ¿no? Con la campaña del Día del Padre, como te comentaba, Mechita estaba full con eso, con todo el tema de los regalos. Claro, pero qué bien, qué bien que... Permite como estar activa, ¿no? Retrojarte y de repente coger algo de eso también para la empresa, ¿no? Sí, de todas maneras. Así que, nada, ahí estamos, ahí estamos en casa, pues, ¿no? Trabajando, avanzando igual, ¿no? Igual para nosotros como que es una rutina regular porque trabajamos en casa, ¿no? Desde hace años estamos acostumbrados en casa, entonces eso no nos chocó mucho. Eso es lo que justamente iba a decir, no nos chocó tanto el hecho de estar en casa porque es nuestro día a día. Nosotros nos levantamos las cosas, trabajar al lado de nuestros hijos es nuestro día a día. No pasamos ese choque que muchas familias o algunas parejas han tenido en este tiempo. Claro, claro, pero igual de todas maneras ahora es 24-7, ¿no? Porque a veces de repente estabas de lunes a jueves, pero ya viernes, sábado salías, ¿no? Pero ahora no. Estamos cocinando, estamos limpiando, cosas que yo no hacía pero de años atrás. No lo hacía en casa ya con todo el tema de los hijos y el correteo de las bodas. Ahí quedaban mis reuniones con las novias y ya está. La ama de casa, la verdad que es muy poco y ahora me ves nuevamente siendo ama de casa y disfrutando también de eso, ¿no? Regando las plantitas, limpiando, acomodando tus cosas como uno quiere. Yo por lo menos, bueno, es una hora del tiempo. Hay que darle vuelta al asunto y sacar lo positivo y la verdad que sí, y estoy agradecida con el tiempo que me ha podido dar esta cuarentena. Perfecto, qué bonito. Sí, de hecho, yo también estoy haciendo cosas que nunca pensé, ni siquiera imaginaba poder hacer. Me gustaba la cocina y ahora cocino y lo hago, creo que bien. Comer, eso sí, pero la cocinada como que no mucho, la verdad. Ay, no, qué pereza. Pero nada, ahora uno está aprendiendo a hacer cosas que no hubiese imaginado hacerlas antes, ¿no? Entonces, no todo. Apareció Karencita, Sheila, que te corté eso. No, dale, dale. Sí, están saludando. Grace también saludó por ahí. Así que, buenazo que estén escuchándonos hoy día. Allí, novia, nuestra novia hace, ¿cuántos, seis años? Cinco años. Cuánto. De repente quiere una renovación de votos después de la pandemia, ¿no? Que tienen, a los tres años va a ser la renovación de votos. Ya ves. Acá están. Sí, faltan cuatro, faltan cuatro. Ah, ya, perfecto. Yo creo que empezamos, ¿sí? Creo que ya estamos, bueno, otra vez quiero agradecerte, agradecerles a las dos, en verdad, por aceptar, por darse el tiempo de compartir un rato conmigo y con las personas que nos puedan estar estudiando. Y este es un momento, creo, como dicen ustedes, de que hemos vuelto a ver cosas que de repente antes no hacíamos. Y quiero agradecerles que hayan podido hacer un alto rato y poder acompañarnos hoy día. Gracias, gracias a ti, más bien, Su, por considerarnos. Y nada, nosotros felices de poder compartir contigo, con los seguidores. Yo, la verdad que soy súper tímida para las cámaras, aunque no crean. Me he tenido que jalar así para que quiera ser. Me han tenido que jalar un poquito, yo soy más tímida. No sé. Aunque no parezca. Quien la conoce personalmente, ¿no? Y la trata y todo, no podría creer que ella es tímida. Pero sí es tímida. Sí. La rechicita. Bueno, yo también, pero bueno, hay que conectarnos con las personas que necesitan. Ahorita ayuda, ¿no? Los novios que han estado pasando por un proceso un poco complicado, quizás. Pero hay que darle vuelta a la situación también, ¿no? Ya estamos y hay que seguir. Así es. Cuéntenme, cualquiera de las dos, porque en verdad las dos son parte, cómo así empezaron en este rubro, cuánto tiempo tienen. Cuéntenme un poco, por favor. A mí y a las que nos están viendo. A ver, creo que me toca a mí, que soy la más antigua de esto, ¿no? El inicio de Carla Ribeiro se remonta a hace 11 años aproximadamente, cuando Lucho, Lucho Delgado, mi socio, el chef de la empresa, regresábamos de Cusco. Literalmente no sabíamos qué hacer. Nos hallábamos viviendo buen tiempo en Cusco. Regresamos a Lima, no sabíamos qué hacer. Lucho, cocinero, y los que me conocen saben que yo soy guía de turismo, de profesión. Entonces, como que no me hallaba mucho siendo guía de turismo aquí en Lima. Guía de museo no me cuadraba tanto. La verdad que no teníamos ni idea, y un momento salió el tema de la comida. Bueno, eres cocinero, ¿qué hacemos? Vendamos comida saludable a oficina. Así nació Carla Ribeiro, que en realidad no se llamaba Carla Ribeiro. Nosotros elegimos un nombre X, era el punto injusto. El punto justo se llamaba la empresa. El punto justo. Y así empezamos, haciendo una página web, nos compramos una moto para el delivery. Y ya, un día, acá mi comadre, mi hermana, me dice, Carla, estoy desesperada, mi catering me falló. Y yo le digo, Carla, ¿qué es eso? Yo acuerdo, enseguida de turismo, catering, sí, necesito un coffee break. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Qué es eso? Pero, nada, hazte 300 sanguchitos, hazte esto, hazte lo otro. Ese día dijimos, bueno, chamba es chamba. Nos metimos con Lucho, ya me veías a mí. A mí no me gusta la cocina mucho, me gusta comer, pero cocinar no. Y en ese rato, cortando sanguchitos de las 4 de la mañana. Encima fue un coffee break para 300 personas. ¡Guau! Fue nuestro evento. Y, bueno, la sazón dice mucho. Y, afortunadamente, pues, elegí un buen socio. Y, claro, quito a quien lo conocen, es buenísima. Y gustó bastante. Y así fue como empezamos a trabajar haciendo coffee breaks. Hace, sí, 11 años. Cerca de 11 años atrás. Un día Lucho se aparece, llevábamos 7 meses, 8 meses de estar con la empresa. Lucho se aparece y me dice, Carla, he vendido una boda. He vendido el jardín de tu mamá, me dijo. ¿No? Había vendido casa alquiler, torta, buffet, hora loca, carro. Pero, sí, el buque de la novia. Había vendido todo. O sea, Lucho estaba de Wayne Planet. Esa historia es inédita. Proctor, productor de eventos, ya. Ay, así fue. Yo me quedé como con Dorito para atrás. En serio, Lucho, una boda, para mí significaba mucho hacer una boda. No era como hacer un almuerzo por el día de la mamá. Y es un día especial y todo lo que quieras. Pero era muy diferente haber atendido los eventos que hasta ese entonces, que recién llevábamos 8 meses, y nos tocó hacer una boda civil para 70 personas. Y como te digo, con casa, con hora loca, con todo en ese entonces. Y así fue como empezó Carla Ribeiro. Y como Carla Ribeiro tuvo su primera boda a los 8 meses. Y desde ahí, no hemos parado. Y, claro, la empresa sí se fue muy, muy fuerte por el lado de solo bodas. ¿No? Y lo nuestro ha sido... 99% de eventos que hacemos son bodas. Sí. Nuestra especialización sí va, pues, eventos, bodas. Así fue como empezamos. Genial. En verdad, si Lucho no hubiese hecho esa... Atrevido a tanto, de repente no hubiesen tenido ese impulso. ¿No? Lanzar... ¿Cómo es el...? Yo soy maldaza para eso. El que no arriesga... No gana. Claro. Y recontra ganaron, ¿no? Y recontra ganaron. O sea, bien. Y justo todo este tiempo hemos estado hablando que, en realidad, la vida te lleva por caminos que tú no pensabas, ¿no? En ese momento, ellos, mi idea, creo que nunca había ido a una boda, Carla, porque no teníamos familiares que se hayan casado o algo pertencido. Felizmente somos de una familia fiestera. Entonces, siempre había fiestas en casa y tenía todos los vendedores. Tenía todo, tenía todo, mi mamá, pues no siempre organizábamos fiestas en casa, pero y sin querer queriendo, bueno, luego de algunos años yo también me metí a hacer las bodas. Y hoy en día, la vida nos regresó a 11 años atrás otra vez a hacer comida. Entonces, otra vez la cuarentena y todas estas circunstancias en las costanas nos ha llevado a reinventarnos un poquito y ahora ofrecer la comida rica de Lucho, muy buena, a través del delivery. Así que, por favor, a los inicios. Un poquito, Meche, que yo siento que, a ver, eso creo que nunca se los he dicho, ¿no? Pero yo siento que Carla es como el alma libre, Mechita es la que ordena un poco las cosas, ¿no? Y que lleva la administración y todo. Y, bueno, Lucho su fuerte el tema de la comida. O sea, no sé si estoy, este, en los inicios, pero algo así. Un poco, sí. Un poco. Sí. Y, en verdad, Lucho has definido muy bien, ¿no? Nuestra esencia, en realidad. Lucho también, los dos, venimos de una esencia de almas libres, en realidad, ¿no? Meche igual, somos hermanas, pero un poquito más. Mi perfil es diferente, ¿no? Yo soy más de, o sea, he trabajado en empresas, es distinto, no estoy más acostumbrada a la organización, qué sé yo, no sé. Que todo esté más en el mercado, ¿no? Quizás un mayor orden, ¿no? Perfecto. Bueno, la diferencia cuando Mechita entró, ¿no? Todo más ordenado, el Excel. Todo más en cuadros, el Excel. Claro, claro, pero es un, o sea, es un buen equipo, yo creo. Y eso, no los tres, en que los tres no sean iguales, justamente, ¿no? Que cada uno tenga sus fortalezas, ¿no? Entonces, igual, este, como lo decían, por ahí pueden entrar a la página de Lucho a través de Carla Ribeiro, también pueden contactar, ¿no? A la comida excelente de Lucho para cualquier ocasión en las casas, una cena de repente solo de los novios con la familia, ahora que viene, se acerca el Día del Padre, ¿no? Es una buena oportunidad de repente que los novios que están interesados de repente en Carla Ribeiro eventos puedan ya ir probando la sazón. Así es, es buen punto, mira, claro que sí, o sea, una degustación previa. Claro, algo así, ¿no? Podría tomarse. Bueno, chicas, este, quiero de repente consultarles, ya de repente hablando un poquito del tema, ¿no? De, de, del live hoy. Quiero que me cuenten por qué es tan importante, o ustedes que han podido recapitular en todos estos años de experiencia, ¿no? ¿Por qué es tan importante que se elija bien al catering de la boda? ¿Por qué es tan importante el catering para tu boda? En verdad, sí, es sumamente importante. Siempre les digo a las parejas que nos visitan, ustedes van a tener un promedio de 12, 13, 14, más o menos proveedores. Nosotros somos uno, pero quieras o no, somos uno que se ve como protagonista el día de la recepción. O sea, pues, a ver, un ejemplo. Tienes el ramo, el ramo, imagínate, no se quiera, pero te fallasen el modelo, no se dan mucha cuenta, pero que algo te falle el día de tu recepción con el catering, es más que seguro que tus invitados se van a dar cuenta, ¿no? Es, es como que de los 14, 13 proveedores, el catering, como les digo, es el protagonista el día de la recepción. Es el que más va a agarrar y abarca mucha más cantidad, ¿no? Es lo que ves, o sea, cuando tú llegas a la recepción. Claro. Son los barmas, es la decoración, es la comida, entonces es lo que, el día de la recepción vas a ver mucho más, o lo vas a, tus invitados lo van a, lo van a percibir mucho más, sea bueno o malo. Exacto, y aquí en Perú, dura toda la recepción. Exacto. Sí, o sea, total. Sí, lo digo así, aquí en Perú el catering o el catering va de la mano con el tema del diseño, con el tema del armado del concepto, de toda la ambientación y la decoración, entonces es catering y decoración o ambientación, ¿no? Entonces, esas dos cosas serían las que estarían temblando si es que el hijo está un trato equivocado, ¿no? Desde que te invito. Uy, se cortó, se cortó un poquito, ¿soy yo o son ustedes chicas? Si pueden responderme, si me escuchan y me ven bien a mí, o es este, Carlita y Meche. Por favor, si alguien me, me escribe por acá. No. Misu, se nos fue la señal. Voy a volver a conectar, que está cerrando. Ya, las espero que se vuelvan a conectar. Chicos, disculpen una pequeña interrupción, vamos a esperar que se vuelvan a conectar Carlita y Meche, sí, son ellas, sí. Felizmente mi internet estaba bien, estaba pensando que era el mío. Esperemos unos minutos, aprovechemos, yo voy a ir leyendo los mensajes que nos han dejado, pero si alguien tiene alguna pregunta, este, con gusto las ayudo. A ver, voy a volver a invitar, ya en la siguiente. Va, ya. Ya está. Un problema técnico. Sí, 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 yo. Un problema técnico, Misu. Yo pensaba que era el mío, estaba asustada, pero no, era usted. Éramos nosotras. Sí. Ya, perfecto. Continuemos. Continuemos. Bueno, te contábamos de que en realidad el tema del catering es tan importante porque abarca muchísimo, ¿no? Y sobre todo que en el caso de Perú, a diferencia de en otros países, el catering es la, son los mismos que regularmente te hacen la decoración. Son pocas las empresas aquí que solamente se dedican a hacer comida. La mayoría te ofrece también el servicio de decoración y bueno, hay otros que incluso te dan otros servicios también, ¿no? Sí, totalmente. Es poco por ahí. Sí, hasta Justimar también responde toda la razón. Es el punto a la decoración y es el primer punto a la decoración y es el primer punto que van a hablar, ¿no? Sí, y para nosotras hay como dos cosas súper importantes, ¿no? O sea, el primer, la primera impresión que es cuando tú entras a la recepción, ¿no? Que es cómo esté decorado, qué sé yo, las luces, los detalles, los detalles o cómo sea toda el tema de la deco de tu boda, pero también el tema de la comida. O sea, son como que dos ejes que van así, o sea, son súper importantes porque al peruano le gusta comer rico, entonces es importantísima el tema de la comida. Y es algo que siempre decimos, el hecho de que los recuerdos, o sea, también se llevan en el paladar, en la panza. Es la experiencia completa. Es la experiencia completa. Exacto, lo que le decimos a las parejas, de nada te sirve tener una súper decoración, súper linda, pero que la comida esté ahí nomás, que simplemente te llene la pancita, o hasta muchas veces hasta frías las ofrecen, ¿no? Como algunas parejas nos han podido contar experiencias que han tenido. Algo muy plano, ¿no? Algo que siempre nos pasa porque hay novios que llegan y nos dicen, siempre tengo la misma, o sea, estoy acostumbrado a ver la misma comida en los matrimonios. Exacto, sí. Entonces se repitan mucho las opciones. Claro. Sí, sí, sí. En eso, ¿no? Y yo creo que algo que hay que tomar en cuenta es la primera impresión de la decoración, ¿no? Desde el trato, no hay chance a repetir la primera impresión y tener la sensación de que, ah, ¿cómo me trató? ¿Cómo me entregó? Exacto. Es el tema del vicio, porque ahí están los mozos, los barmans, la decoración, el menaje, o sea, en realidad el catering abarca muchísimo. Y por eso creo que es importante sentarte, elegir los proveedores, no sé, ver unos cuantos también, algo que siempre conversamos con Carla, es que no vayan a, mi gato, no vayan por, no sé, no visiten 10 caterings, porque te vas a marear. Lo mismo dicen con el vestido de novia, no te pruebes 15 vestidos. Lo mismo recomendamos con el catering. No visites 10. Elige los 3 o 4 que te convencen, que va con tu estilo, que va con tu presupuesto, y visítalos. Sí. Nosotras somos gatunas. Siempre que... Nos ha venido a visitar. Ellos siempre quieren estar presentes en las reuniones, en los live, en todo. Es súper chismosa. Mira acá, otra abuelita de Aner, que es a mi amiga, dice, comida de autor y súper buena, ¿no? Creo que algo que diferencia con ustedes, ¿no? Que la comida, las opciones no las... En otra, en otro catering. No, y eso es la cocina de autor. Recetas creadas, inventadas por el propio chef. Entonces ahí Luchito ya, nuestra especialidad es fusión. Entonces ahí Luchito entra, y con nosotros, hasta en la comida, puedes personalizar tu boda. Ajá, claro. Estaba hablando justo de que la parte más larga, ¿no? El mayor tiempo, los invitados, puede ser 8 horas, o sea, de la... de cuánto dura la fiesta. ¿Qué creen ustedes que puede aportar Carla Ribeiro a esa experiencia que es la de mayor tiempo? ¿Qué es el sello de lo que van a aportar ustedes? A ver, a ver, a ver. El sello de Carla Ribeiro. Estaba un poco entrecortadita con tu pregunta, pero te escuché al final. ¿O qué es lo que puede aportar Carla Ribeiro bodas a la experiencia de los invitados? Que sea plena. La idea es que sea plena, o sea, disfrutar de la boda de principio a fin. Justo lo que comentábamos hace un rato. O sea, tu invitado tiene que sentir, desde que está ingresando, pues que estás siendo bien atendido por un mozo, por una anfitriona, por el equipo de wedding planners. Y algo que nosotros siempre mencionamos, y yo no tengo reparos para decirlo, el éxito de una boda es contratar una wedding planner. Tiene que ir de la mano, y es algo que aquí en Perú mucho no se da. Tiene que ir de la mano el poder contratar una wedding planner, y que esta wedding planner te asesore para poder contratar bien tus proveedores. Porque una cosa, a nosotros, ya, yo tengo la comida linda, tengo la decoración linda, pero me trajeron, no sé, una hora loca, pero que no gracias. Y al final todo es el sello. Los invitados no tienen por qué saber, oye, Carlos Ribeiro hizo esto y no hizo lo otro. El invitado, desde su perspectiva, pone en un solo bote a todos, o a la wedding planner o al catering. El que paga, Pato, siempre es para bien y para mal. Siempre no lo diferencian. Entonces, sí creemos que es sumamente importante englobar a tus proveedores para que sigan una misma línea. Lo que hablábamos hace varios años, ¿no? Tiene que haber química con tus proveedores, para que ellos puedan fluir armoniosamente el día de tu boda. Ese es el éxito para mí en lo personal. Sí, y desde nosotros es eso, ¿no? El hecho de poder tener un servicio estándar, o sea, desde el inicio hasta el fin, tener un buen servicio, una buena comida, una buena decoración, la opción de personalización, que claro, no somos los únicos que lo hacemos, pero siento que tenemos también nosotros un estilo, ¿no? Un sello, y que de hecho nuestras bodas tienen, lo que tratamos es que cada una sea distinta, ¿no? No nos gusta hacer una copia de una u otra, siempre hay referencias o cosas, ¿no? Entonces, creo que también parte importante es la flexibilización que tenemos nosotros. No solamente en la deco, que nos gusta crear, porque nosotros somos felices creando y haciendo nuevos diseños, sino también en la comida, como lo decía Carla. O sea, nosotros también tenemos la opción de personalizar en la comida. Entonces, hay muchos de los platos que están en la carta, que han sido creados junto con los novios, por experiencias, por gustos. Entonces, es eso, ¿no? Que al final la boda sea tuya, que tenga tu sello. Desde la comida, el servicio, la eco, de todo un poco. ¡Roxanita! ¡Roxanita! ¡Roxana Cos! Me parece súper importante, ¿no? Que comentan de poder que haya una muy buena comida entre todos los editores, ¿no? Y que, porque eso también va a funcionar y va a fluir. Sí, es súper importante. Y bueno, contigo trabajamos súper bien. De hecho, tenemos diferentes webin planas con las cuales trabajamos súper bien también. Hay otras que no hemos trabajado, pero sí es importante trabajar con personas que tengan tu estilo, que sigan tu línea, ¿no? Para que sea todo armónico. Que también involucrarnos en eso, ¿no? Porque como todos, siempre hay una primera vez que vas a trabajar con esa webin planer o catering. Por eso que, por ejemplo, igual que a las webin planer del día, no conoces nada y no hay, no fluyes con todos los editores. No, es algo que no recomendar. Cero, cero. No, no, no. No, por favor. No hagan eso. Sí. Yo ya hablaba hace poco y voy a hacer un live con Karina en Nebich para hablar. Por favor. Hablar. De hecho, están invitados. Hablar de eso porque es por los novios, ¿no? No por nosotros, no por ellos. Sí, no, y qué tanto puedes empaparte de una boda en un día, ¿no? Hay tantas cosas que, o sea, ahora las bodas cada día tienen más cosas, más detalles, entonces en un día es básicamente, no es un servicio de webin planer, sino pues de asistencia, ¿no? De repente es como la asistencia de la novia. Karencita. Más que de coordinación. Y ahí está Karencita para... Karencita Mel Nebich apoyándonos. No, hay webin planer. No, ya. Basta, basta. Bueno, sí, o sea. A ver. Hans and Roxes se unió. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están por Arequipa? Bueno, ahora, justo también contigo, Carla, ¿no? Habla de bodas íntimas, pero claro, no debería ser un amor, pero cuéntanos ustedes cómo se están tratando o brindan unión para más íntimas, ¿cómo van ustedes en ese momento? Ok. Nosotros, las bodas íntimas para nosotros ya son familiares desde un tiempo atrás. Con decirte que, ya hablando un poquito de mí en lo personal, no sé, a los 18, 19 años que andas con el enamoradito, para mí realmente mi sueño era casarme con 50 personas máximo en un jardín verde-verde. Y te estoy hablando, ¿cuántos años atrás? Veinte. Veinte años atrás. Veinte años atrás, yo soñaba. Y entonces es algo que ya lo tengo marcado en mi esencia, en mi ADN. A mí me encanta, me encanta, salía de hoy el tema natural, la naturaleza. Y acoplarlo el día de mi boda con 50 invitados para mí era la perfección. Entonces, a pesar de que han pasado veinte años, sigo con mi misma esencia. O sea, yo el día que me case va a ser así. De repente hasta menos personas. De repente solo los dos. Es de acuerdo a la esencia de cada pareja. Y con Mechita conversábamos, ¿no? Que nadie te diga cómo hacer tu boda. Que ahorita haya pasado lo del COVID, que es lamentable. Y que se hayan tenido que paralizar las bodas. Bodas de 250, 300, 150 invitados. Bien, ¿no? Bien como que, o sea, ¿por qué tengo que cambiar la idea que tenía? O sea, de acá en adelante vamos a vivir así siempre. Bueno, de repente, ¿no? Pero es diferente. Esto va a pasar, ¿no? Esto va a pasar y podemos esperar. Y hasta lo puedes ver desde otro lado. Y de repente tienes más tiempo para ahorrar un poquito más. Y por ahí puedes hacer otra cosita. O sea, si tu idea inicial era hacer una boda pequeña. Dale, anda con tu boda pequeña y mostro. O si no te hace mucha diferencia y, ok, no hay problema. Está bien, dale con la boda íntima. Pero sí es algo que en realidad va a ser como que, oye, pucha, yo quería mi boda de 250. Sigue con tu boda de 250. O sea, no cambies tu idea. Ahora, si tu esencia y te afana la idea de poder hacer una boda pequeña, una boda íntima, tiene muchísimas ventajas también. Yo no lo veo tanto por el ahorro. Ojo, hemos hecho bodas de 70 personas con presupuestos de 200. O sea, no una boda chiquita tiene que tener menos cosas. Una boda chiquita puede tener absolutamente todo lo que quieres. Entonces, no es tanto por presupuestos, pero sí por la esencia, por el gusto que tú quieras, por el sueño que tú tengas, o una boda íntima o una grande. Ahora, la íntima está de más decir que vas a poder abrazar a tus 30 invitados, a tus 40, 50. Para mí una boda íntima ya 70. Ya no están, ya viene a cerrar. Nada, a partir de 80 ya no es una boda íntima para mí. No, ya es una boda grande. Pero sí, tienes la opción de poder disfrutar, creería yo, un poco más de tus invitados. Ver más las emociones, sentir las emociones, ver los rostros, abrazarlos, compartir un baile, de repente, más de tres canciones con una pareja. Te da esa opción, las bodas pequeñas. Eso es lo rico y lo lindo de una boda pequeña. Son lindas, son hermosas. O sea, hemos hecho bodas chiquititas de 35 personas, de 20 personas, y son hermosas porque son súper íntimas, familiares. Mechita hace dos años, hace, sí, dos años, atendimos a una bella pareja. Las chicas se casaron en Argentina. Allá está aceptado las bodas entre chicas. Entonces, se fueron a casar a ella el día viernes, se casaron en Argentina, y el sábado estaban volviendo para encontrarse con su recepción en Aspitia, en una casa preciosa, inmensa de Aspitia, que habían alquilado para todo el fin de semana. Eran 32, 33 invitados. Dos faltaron. Dos no llegaron. Y fueron 33 invitados. Tenía mesa de quesos, tenía mesa de dulces. Barra. Barra. Rincón de los Deseos. Pista de baile. Era una mesa inmensa, inmensa, linda. El tono lleno de luces. O sea, puede tener todo lo de una boda grande. Pero tiene que ver mucho más con el feeling, más con que tienes o no que hacerlo así. Tienes que ser libre. Sí. Tienes que ser libre para elegir lo que tú realmente quieras en tu boda. Como digo, no es lamentable lo del COVID. Y me solidarizo con todas las parejas, de todas maneras, que han tenido que posponer y que hasta el momento siguen con esa incertidumbre. Al igual que nosotros, en realidad, no sabemos cuándo vamos a poder volver a celebrar como nos gusta, pues, Susanita. O sea, el trago, el abrazo, el perreo hasta abajo. Nadie, en verdad, no nos hace ilusión, y no sé si algún momento pasaría, pero tener que celebrar una boda con mascarilla, con cuatro, con una mesa, con gel, alcohol gel por todos lados, ¿no? O sea, si se tiene que hacer, bueno, pero creo que no es algo que no queremos, ¿no? Que ojalá esto pase pronto y podamos celebrar las bodas como realmente queremos. Y nos preguntan mucho. Nos preguntan, ¿estás siguiendo el protocolo? ¿Cómo vas a hacer con el protocolo? ¿No? Estamos tomando, de hecho, capacitándonos, escuchando los decretos que se dan, no todas las actualizaciones, pero en mi corazoncito, así, en lo más profundo, no es algo que me encantaría, no quisiera que suceda. Y si bien es cierto, hablan de una nueva normalidad, sí anhelo que regresemos, por lo menos para una boda, y poder apapacharnos. Claro, sobre todo eso, ¿no? Porque sí, todo lo que sea para mejorar la actualidad y todo, aunque todos los que hay que tener que, por lo menos, obviamente, son muy cuidadosos. Y esa, ¿no? Esto creo que está más antes del COVID. Sí, y si podemos mejorar, mejor aún, ¿no? O sea, si vamos a tener más protocolos y más cuidado, mejor. Por eso es lo genial, ¿no? Pero que no nos quiten los abrazos. Exacto, abrazarte, poder, no sé, decirle a la persona cuánto estás feliz con una boda. Que no te quiten el perreo. ¡Bien! Como me gustara. Como si le gustara el perreo, ¿no? El baile, bueno, el baile en general, ¿no? El baile. El baile, la juerga, ¿no? Sí. Y acá somos fiesteros. El peruano es fiestero. El peruano le gusta celebrar, le gusta apapachar, le gusta su trayito, le gusta comer rico. No me imagino una boda sin ese apapacho. La celebración, ojo, porque puedes tener un matrimonio de a dos. Puedes tener un matrimonio de a cuatro. Y la unión de ese amor con las personas. No importa dónde estés, ¿no? Sí, no importa en dónde. Ahí sí a mí se me sale mi parte súper romántica. Pero la fiesta, no, no me imagino poniendo en una mesa de diez a tres o cuatro personas y separadas. Sí, creo que nosotros somos como optimistas de que, nada, que pronto vamos a poder celebrar como queremos, ¿no? Como la mayoría, como estamos acostumbrados y como queremos que sea una boda. Ahí está Gladys, se acaba de unir Gladys. Hola Gladys. Hola, hola. ¿Cómo se ha puesto? ¿Varios que están conectando? ¿Me están conectando? Nos imaginamos que creí que fue esa boda. Ah, por la boda de las chicas, creo que fue esa boda. Sí, pero la de ellos nos ganaron. Nos hicieron una boda hermosa también. Yo vi esa boda íntima, de hecho, te la pedí a ponerlas porque me encantó, las luchas, todos los días, ten cuidadito. Y lindo, ¿no? Sí, o sea, que sea chiquito no quiere decir que sea así nomás. Puedes hacer una boda hermosa, chiquita. Totalmente. Cuéntame, porque también tengo unas preguntas que dejaron a los novios. ¿Qué les podrían recomendar, a los que nos están escuchando, que puedan, alguna forma de ahorrar en estos tiempos que hemos visto golpeados económicamente? Ahorrar, sí. Yo como catering, recomendarles ahorrar en el catering, pues te soy sincera y les diría que no. O sea, no veo que deberían de ahorrar, sí tal vez minimizar algunas cosas, más no ahorrar. ¿No? ¿Qué pasa? A ver, hemos tenido algunas parejas. Claro, el presupuesto es algo que nos vuelve locos a todos. Eso es cierto, ¿no? Y va subiendo y eso. Pero, no sé, la novia quería el techo con el follaje, las flores, las velas y eso. Y se casaba a una hora en que la barriguita de sus invitados está sonando, pero mal. Claro. Y venían de Lima, luego para Lurín, la barriguita sigue sonando. Y claro, ella me decía, yo quiero mi techo con eso. O sea, literalmente no importa si la barriguita de mis invitados sigue sonando. Y uno trata de persuadirle y recomendarle, claro. O sea, tú no puedes incomodar a tu invitado porque tiene hambre. O parejas que me dicen, en vez de tres carnes, pon dos. O cinco entre meses me parecen muchos. Y no es mucho. Y no es mucho. Entonces, ponle dos. Por ahí no va el ahorro que una pareja debería de hacer. Podrías ahorrar en otras cositas. De repente, el catering te pone incluidos los oquitos. Los oquitos del techo. Ya. Vamos con eso. Ir con las opciones que el catering te da, ¿no? Claro. En tantos adicionales. Si por ahí quieres ahorrar, pero ahorrar en que tu invitado esté tranquilo con la pancita. Y no incomodarlo por ese lado, yo no lo veo ahorro. O sea, en temas de decoración sí se puede ajustar. Hay más chance. Hay más chance. En decoración. En decoración. Sí. Y en verdad, o sea, nosotros en la propuesta incluimos, es una propuesta como inicial. Pero es como inicial porque a partir de esto empezamos. O sea, menos de esto no deberíamos hacer una boda. A veces me dicen, ¿y qué podemos sacar? O sea, mejor de repente piensa en recalcular tu número de invitados. Y eso, o sea, también nos piden, ¿no? A veces, Carla, la mesa de dulces es para 200. Póngela para 100. No. Y nosotros, ah, nos quiere dar ataque porque por ahí no se ahorra. O sea, ya, yo te pongo para 100. Vas a tener tu mesa igual decorada y bonita. Pero luego vienen las críticas de los invitados. Y no perdonan, ¿eh? Con las críticas. Exacto. Y no perdonan. Entonces, que hubo poco, que me acerqué a la mesa de dulces y ya no había. Entonces, por ahí nosotros no recomendaríamos un ahorro. En tema de comida. Siempre digo, ¿no? O sea, prefiero tener una decoración más sencilla, bonita, acogedora. Pero que la pancita del invitado esté bien atendida. Así como la barba, ¿no? A nadie le gusta acercarse a una barba y haber estado tomando toda la noche chilicano. Y que de ahí le digan, se acabó. Totalmente. O sea, alimentos y bebidas en una boda no debería de fallar, no debería de ahorrarse por ese lado. Sí, deberíamos ver otras opciones, ¿no? Por ejemplo, algo que me concierne a mí, que es con el tema de la papelería que yo veo, vayamos con invitaciones digitales, ¿no? Nos ahorramos un montón en el papel y le hacemos un bien al medio ambiente, además, ¿no? O sea, ver esas cosas, ¿no? De hecho, ir también con bodas más sostenibles, que pues todo esto nos ayude y que hayamos aprendido algo. Y que nuestra conexión con la naturaleza, pues, sea más armónica, ¿no? Y que no invadamos tanto. Un poco más de confianza. Creo que hemos vivido tan en automático, ¿no? En estar todo por sentado, que no nos dábamos cuenta también del año que estamos haciendo a la naturaleza. Así es. Así es. Definitivamente. Hay tantas cosas, ¿no? Que tantas, una boda es tan hermosa, pero también tiene tantos desechos, tantas cosas que se usan una sola vez y que luego van a la basura. Nosotros ya desde hace más de un año, hace un tiempo, venimos haciendo un trabajo con nuestras flores, ¿no? Nos moríamos de pena de que las flores terminaban en la basura. Porque terminaban la boda y se iban a la basura. Y hace un tiempo ya las recogemos, las reciclamos y hacemos baños florales para una empresa, para mí, para Carla. O sea, esas flores tienen un segundo uso y además tienen una vibra muy bonita, ¿no? Porque vienen de una boda. Ajá. Entonces, tiene doble sentido. Entonces, cosas así, también manejo responsable de los deseos. La Pame, la Pame, ya suñó, chinita. Hola, Pame, ¿cómo estás? Pame, por ahí también Cintia decía, es la base para tomear bien. ¿Quién no escuché bien? ¿Quién está? Lo escuchamos. Cintia Lazo dice, imposible mermos de catering, es la base para tomear bien. Claro, hay que comer bien para después tomar bien. Para aguantar. Para aguantar la pancita, claro. Sí, es básico. Es básico. Y peor que el peruano come bien. A nos gusta comer bien. Entonces, no podemos escatimar en temas de comida. Ajá. La Pame dice, la extraño. ¿Qué extrañas, Pame? ¿La extraño o nos extraña? O la comida. Pame extraña a Chanchito que prepara Lucho. Yo creo que sí, extraña a la comida. La extraño, extraño a la comida, creo que dice. No es amor al chancho, al chicharrón. Sí, de verdad que la comida de Lucho es buena. O sea, a mí me gusta siempre. No me pierdo las degustaciones para probar. Ahí está ese sí o sí. La verdad que he sido muy afortunada. Tengo un buen socio a mi lado. Sí. Ah, lo están confirmando. Ahí está. Totalmente. La comida de Lucho. A ustedes no. A nosotros no. Sí, de repente a la cuarentena se animan a cocinar algo, ¿o no? ¿Yo? ¿Perdón? Yo sí, yo sí cocino. No, y me eche cocina muy rico. Me eche cocina muy rico. Y hace postres ricos. Ah, mira. Sí, 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 también. Cuando tengo tiempo. Me chita en multifacética. Multitask. Yo ya no. Ya estoy cansada. Roxana Cobos dice la comida de Lucho. Rosalita hace poco probó la lasaña también. Ay, ya. Así que ahí está. Antes de que nos corten, ¿qué es el mínimo indispensable que debe haber de catering y de corazón en una boda de 80 personas? ¿De cuántas? En una boda de 80 personas. ¿Qué es el mínimo indispensable de catering y decoración en una boda? Es una pregunta un poco general. Ahí lo que la novia tiene que ver es el horario. Es algo que siempre es importante. ¿En qué horario vas a celebrar tu boda? ¿En qué horario vas a recibir a tus invitados? Entonces, en base a eso, uno puede decir, esto es indispensable. La comida que uno da no es la misma que da en una boda que es en la tarde a una boda de noche. ¿No? En una boda de día, en la tarde, así sean tres, cuatro de la tarde, dos, medio día. Es indispensable, aparte de los entremeses que te brinda ya el catering con el buffet, aparte es necesario contratar una mesa complementaria para que la pancita, nuevamente, tus invitados estén tranquilos. Entonces, ahí eso es lo indispensable dependiendo del horario. Lo importante, lo importante. En temas de comida. En temas de decoración, yo no creería que hay cosas indispensables. Tiene que ver mucho con lo que tú esperas de tu boda. O sea, por ejemplo, hablamos de nosotras. Carla, si se casa, haría una boda de 40 personas. Nada, muchas. Descalza y frente al mar. No sé. Frente al mar. Si soy así, o sea, mi decoración es el mar. Yo descalza, mi vestido. Mi chico lindo. Ya. O sea, yo ya me casé, pero hice una boda de 200 personas. De hecho, era más grande, con decoración. O sea, depende de tus gustos y lo que cada uno espera de su boda. No es como que las bodas tienen que ser de una manera. Ya pasó eso. O sea, ya son años atrás que realmente nadie, nadie tiene que decirte cómo hacer tu boda. Y lo que les decimos, haz tu boda como te dé la gana. Realmente. Dales algo de comer de todas maneras, ¿no? O sea, tienes que darles de comer. Claro. Y hay ideas que me dicen, ay, no tengo hora loca. Y ya no. O sea, eso de que tengo que tener algo, ya no. O sea, hay que echarle personalidad a la boda. Claro. Yo creo que la comida es como una... Porque por algo lo estás dando. La hora loca es pasar a un segundo plano. No es que la loca, o tener una barra, pues, de diferente, con otra clase de cocteles. O sea, eso ya es muy relativo. Depende de los presupuestos también, porque no todos los presupuestos son los mismos. Y de los gustos. O sea, por ejemplo, Pablo decía, a mí me gustan los tragos tradicionales. A mí de repente sí me gusta experimentar un poco más los tragos. Yo no. A mí dame los clásicos. Chicano clásico. Chicano, whisky, ron, punto. Para mí, y que de repente la tendencia y la moda en bodas te diga, oye, me van a matar. Me van a matar por ahí los mis amigos, mi juampa, me van a matar. Pero es depende de gustos realmente. O sea, yo no soy de tomar traguitos combinados. No me gusta. Esos juguitos, esos juguitos. Esos son juguitos. A mí me gustan. Ya bueno. Yo, de repente, para otra pareja sí es importante. Claro. De repente, para ti, de repente, es importante para ellos. No, o sea, de que se trata. Hemos tenido parejas que el primer proveedor que separaron fue la barra, los barmans estos especializados, tipo Juanpa o... No digamos nombres. Bueno, en general, o sea, con mucha más personalidad, fue el primer proveedor que separaron. Pero hay otros que, ah, que ya incluyes, o sea, que ni siquiera toman. Hay algunos que, con los bodas cristianas u otro tipo de, no es importante. Entonces, es algo relativo. Es algo relativo. Temas de decoración. La segunda pregunta es, ¿cuánto tiempo de anticipación debo que me da a mi Kate? Yo sí. Nos reímos. Nos reímos mucho. Hemos hecho bodas en una semana y media. Acá mi comadre hizo su boda en tres meses. O sea, no estaba avanzada. Pero yo me voy por el lado de aterrizar el presupuesto. Ya. Antes no entendía, hace años, no entendía mucho por qué se paraban con tanto tiempo de anticipación. O sea, ¿por qué un año y medio? ¿Por qué un año? Decía, si tantas cosas pueden cambiar en un año. Pero en realidad, luego, la experiencia también me lleva a saber que es un tema de presupuesto. Pienso que, en un año atrás, toca cotizar para saber cuánto tienes que llegar a la meta. O sea, eso ayuda. Hacerlo con mayor anticipación ayuda a sentar los números. Los números y a raíz de eso decir, ok, tenemos tanto. Arranquemos y empecemos a buscar proveedores dependiendo de nuestro presupuesto siempre. Bueno, y también a conseguir los proveedores que realmente quieres. Porque en el caso de nosotras, por ejemplo, atendemos máximo dos bodas en un fin de semana. No más. Y no queremos más. Es nuestro máximo de bodas que hacemos. Entonces, también, en las fechas altas, de meses de temporada alta, para poder conseguir esa fecha, necesitas que sea, por lo menos, con nueve meses, un año de anticipación. Claro, sí. También va a ese punto. O sea, es dinero y el punto que Mechita acaba de decir. ¿No? Para conseguir el proveedor que tú quieres, y si te casas en abril, en noviembre, en diciembre, por ahí que octubre, pues sí hay que hacerlo con anticipación. ¿No? Pero, a ver, si es una boda chiquita, también necesitas, dependiendo, ¿no? Porque puede ser una boda chiquita con miles de cosas. Sí. El año pasado hicimos una boda relativamente pequeña, de 80 personas, que no es tanto, pero con, este, magos. Magos, zancos, este, pucha, tenía todo. O sea, todo. Todo. Qué bestia. No, no hay más. Todo y más. Y eran 40 personas, y claro, hubo como nueve meses de planificación. ¿No? Entonces, va a depender también siempre todo. Va a ir alrededor de la personalidad de cada pareja. Porque yo puedo ser una novia muy práctica. Ya, está bien. Eso, ese color me gusta, no me complico. Ya, lo que tú digas. Me parece, tú elige, Carla. Tú eliges. Ay, así, elige tú, Carla. Yo confío en ti. Ah, bueno, pero puede haber una novia, pero recontra, sí, detallista, que tiene la boda de 30 personas. El PowerPoint. Pero tiene el PowerPoint, tiene todo, y sigue planificándolos. Depende mucho de la personalidad. Pero por esas dos cositas, ¿no? Quedarte con los proveedores que quieres y presupuesto. Presupuesto, pues, a ver, nueve meses. Un año. Un año, nueve meses está bien. Está bastante bien, ¿no? Sí. La última pregunta, antes que nos corten. ¿Cómo puedo reservar mi catering? Porque aún no defino mi festa. Porque ahorita la iglesia no... ¿Cómo están haciendo ustedes esta? Yo de novia quiero reservar, pero no tengo la fe. Pero quiero que carguen todas. Nos ha pasado anteriormente, no ahora, pero sí nos ha pasado anteriormente eso, ¿no? Que me falta que me confirme la fecha de la iglesia o que tal familiar que viene del extranjero y todavía no sé si va a venir, nos separan la fecha, nos separan, pero para congelar el precio. Ah, claro. Por ahí sí. Por ahí sí pueden congelar un precio dependiendo, ¿no? Nosotros sí damos esa opción. Puedes cancelar y cosa que congelas el precio y ya está. Y, pues, no debería de pasar tanto tiempo, ¿no? Unos, máximo, unos tres meses, máximo, como para que te definan una boda. Para que te definan una fecha, perdón. Claro. Monstruo, mire, yo creo que nos van a cortar porque dura exactamente una hora y vamos 57 minutos. Se corta ya mismo. Antes que nos corten, nosotros nos vamos dignamente. Quiero agradecerles, de verdad, por su tiempo, por compartir, por toda esa buena vibra de poder contarles desde su experiencia toda esta información buenísima a los novios. Así que gracias por estar aquí, por todo lo compartido. No, gracias a ti, Su, por tenernos en cuenta y nosotras felices. Aunque haya tenido que jalar a Carla para que quiera sentarte aquí. Voy a hacer un poco. Voy a decir que solo un poco. Después va a estar, este... Nadie la va a parar. Va a estar ahí parada haciendo live todos los días. Hay que dejar a Carla que todas las semanas por lo menos haga un live con un proveedor diferente, yo creo, ¿ah? Así es. Mira, me parece perfecto. Apúntense. Yo feliz, yo feliz. Yo feliz de poder, lo poquito que sé, pues, darles información a las novias, apoyarlas. Yo feliz de poder hacerlo. Gracias, de verdad. Esperemos que todo esto pase pronto, poder habernos y abrazar, de repente abrazarnos y recuperar de alguna manera un tiempo, no perdido, pero que está haciendo ver, creo, que la vida de otra manera. Sí, sí. Yo creo que al final todo es crecimiento. Así que... Crecimiento puro. Perfecto. Y el que es la comida que ya... Que todos están comentando, bueno, ya saben que pueden contactarnos a nosotros y acá también a través de... Carla Ribeiro también se puede... Sí, nos pueden contactar acá. Igual Lucho tiene una página de Instagram de Lucho Delgado Chef y lo encuentran ahí las cosas buenazas que está haciendo y que, bueno, ahora por el Día del Padre se viene una carta riquísima. Buenazo. Gracias también a todas las que están ahí viendo. Ay, Karencita, nosotros también te extrañamos. Dios te va a cortar. Blanquita, saludos. Gracias a todos, chicas. Muchas gracias. Fue un gusto verte. Igual manera.